Bien, continuamos con la información deportiva entrando a la cancha de... ¿De qué? Del básquet, pues, para hablar de la selección trujillana sub-17 que va a afrontar la semifinal del campeonato nacional de básquetbol femenino de la categoría en el Cusco. Viajaron al Cusco y se preparan para llegar a la gran final. En las semifinales están jugando solamente los cuatro mejores clasificados. En dos llaves, eso significa que de las 24 damas han clasificado ocho. De esta segunda llave van a clasificar los mejores cuatro a nivel nacional que son los que van a disputar la final tanto en damas como en varones. Hemos tenido la mejor clasificación en la etapa preliminar en tanto en damas como en varones. Hemos sido las escuadras más goleadoras del torneo. Entonces, definitivamente nuestras expectativas es que Trujillo se pueda quedar con estos trofeos de campeón en este torneo de la federación. En la segunda semifinal, las trujillanas enfrentarán a Tacna, Independencia y Saia, equipo anfitrión de esta etapa. El entrenador Luis Pupo Ferradas será el técnico interino de la selección trujillana sub-17, pues los estrategas Helio Chávez y Cristian Ganosa dirigirán la etapa macro-regional de básquetbol de los juegos escolares que se realizarán en Trujillo. Técnicamente, la ciudad goza de jugadores de mucha calidad técnica, en manejo de balón, en técnica de tiro, en juego, en visión. Por ese lado bien, ¿no? Y bueno, el tema de la altura siempre pasa factura en el lado físico. Se han venido preparando bien durante este último mes, cuando ya sabían que la sede iba a ser en Cusco. Y yo creo que llegan en óptimas condiciones para lograr la clasificación. Cabe resaltar que en la primera semifinal, clasificaron a la gran final a selecciones de Ayacucho y Lima. La final se disputará el próximo mes. Y la Liga de Básquetbol de Trujillo ha hecho la solicitud formal a la Federación Peruana de Básquet para ser sede de dicha etapa.